señoras y señores desde cualquier parte del mundo que nos estén viendo hoy les traigo esta 2021 nissen titan o titan muy poderosa mucho caballaje ya vamos a ver la hoja de especificaciones esta es una lo que llaman a dos por cuatro no de extracción en las cuatro solo en las dos de atrás aunque el modelo es todavía del 2021 no creo que el 2022 cambie mucho los rines están excelentes buenas llantas me gusta la opción de que baje despacio la puerta de la cama y además chécalo además se regresa de ella sola también su baja despacio y cuando tú la levantas súper suave ok muy bien por nissan vamos a ver qué hay por debajo muy fuerte bien construidos como siempre estos vehículos de alto rendimiento tienen que ser construidos así para que aguante en el molote para que aguante en lo que le vamos a dar vamos a ver el interior herramientas básicas hombres portavasos atrás no trae mucho de entretenimiento que digamos y este es manual que raro están por lo general son eléctricas ok como de la hoja de especificaciones desde 5.6 litros motor de v8 miren estas especificaciones y especificaciones señores 800 caballos de fuerza 413 libras por pie de torque transmisión de nueve velocidades además ustedes lo pueden poner en pausa y leer si quieren ver más de las especificaciones tengo un precio de 42 mil más los floor mats más más cargo por el servicio para traerlo de destinación de destinatario o sea que esto es transporte total 44 mil 540 18 millas por galón y le voy a decir que 21 el freeway 18 no está tan mal mi carrito viejo del 2001 el lexus hace 19 millas por galón anyways siguiendo con el titan está excelente la camionetona y vamos a ver la parte de abajo muy bien acabada vamos a ver la máquina ah que bien que se detiene ella sola motor v8 de nissen me gusta donde está la computadora bien apartada de todo lo caliente excelente 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 vamos a ver el interior gran espacio de carga en la consola que se convierte en asiento también creo que tiré las llaves son estas 106 tres atrás tres adelante compartimientos por todos lados ah al fin un conector otro compartimiento debajo del asiento ok ok vamos a arrancar está caliente aquí un poco de aire acondicionado pantalla con gps oh lo siento no no hay gps ok nada más por lo demás tiene tow mode para llevar cosas arrastradas como un trailer una lancha o algo tiene cambio secuencial para hacerlo como uno manual ahí está cuando se miren no sé si miren cuando se apaga la luz verde que dice tow ok y se está quedando sin gasolina esto señoras y señores si les gustan estos vídeos por favor suscríbanse voy a tener más el 2022 empiezo a llegar y tendremos más vehículos esta camioneta es una camioneta excelente de trabajo acuérdense 400 caballos de fuerza 413 libras de torque este es un burro para el trabajo dale like suscríbanse y nos vemos en el siguiente gracias gracias gracias